... Damos inicio a la conferencia presentada por Fernando Minaya. Bueno, buenos días y gracias por su asistencia. Bien, voy a inicio con esta presentación que entraba a una revisión sobre el estado del arte. Esta revisión no es exhaustiva, sobre esta relación de arquitectura y estado, que más que diseño y estado, quería abordarla desde la perspectiva de la arquitectura, en esta idea de cómo en el proceso, principalmente en el siglo XX, se ha dado un sinnúmero de conceptos importantes desde las estructuras del estado hacia la conformación de la arquitectura, pero no es directamente hacia la arquitectura, sino de procesos esencialmente económicos, políticos y sociales que han generado una serie de fenómenos arquitectónicos que han impactado en general a las principales ciudades del país y obviamente también se han extendido a otras más en este proceso. Bien, un poco para hacer una reflexión de cómo es que la arquitectura, en general desde la teoría, y esto hablamos desde Vitruvio y todos los tratados que se han realizado, por lo menos han hablado o han referido a la arquitectura, en este caso a la pública, desde una perspectiva desde estado, que ha promovido y ha definido cómo es que se deben de atender estas necesidades, esencialmente del equipamiento urbano y que es un género arquitectónico, se lo podemos llamar así, representativo e importante, que no sólo difunde y reafirma algún poder que esté vigente en su momento y obviamente la construcción de la ciudad está referida a ello, en esta idea y como lo mencionaba Montaner en su libro de la arquitectura y política, sobre esta idea de lo que es la política que finalmente proviene o se extrae de la idea de la polis, de la ciudad, del pueblo que finalmente habitan las propias ciudades y en este contexto la ciudad está constituida por arquitectura, por espacios necesarios para el desarrollo de las necesidades fundamentales y obviamente todo lo que se va generando a través del tiempo. Bien, aquí tengo ejemplos principalmente del neoclásico, que fue finalmente, esencialmente, ya en la revolución francesa, algo muy importante que se definía en un estado nuevo, por lo menos revolucionario, que necesitaban encontrar nuevas formas de representación arquitectónica, por consiguiente las monacales, las que venían extrayéndose de la monarquía, no eran las que iban a representar esta idea, había que apartarse y distanciarse de este fenómeno y además encontrar una identidad nueva que promoviera eso, pero bueno, las entidades nuevas se construyen a partir de los precedentes y de ahí que referirse a la arquitectura clásica y obviamente la formación de los arquitectos, cuál era ese mundo que conocían, estamos hablando que iban, por lo menos hacia el siglo XVIII, su referente principal era Roma, como el ejemplo o la identidad más próxima hacia la construcción de un estado que estuviera alejado esencialmente de la condición religiosa, que había sido bastante fuerte, por lo menos en los últimos siglos en Europa y la construcción de este clasicismo arquitectónico que estaba un poco desprendido de referentes religiosos, por lo menos los inmediatos que habían tenido y de ahí se genera toda una corriente y bueno, esto se extiende por todo el mundo prácticamente. Después viene la arquitectura moderna ya implantándose con nuevas ideas sobre su desarrollo y construcción y la arquitectura pública necesita satisfacer esas demandas y esas demandas finalmente van a estar establecidas a partir del equipamiento urbano, un poco la homogenización a partir del movimiento moderno de establecer una arquitectura o por lo menos espacios arquitectónicos necesarios para llevar a cabo las necesidades de la nueva pauta de estados revolucionarios, en este caso pues la arquitectura moderna va a surgir como un modelo, pero no solo es la arquitectura moderna, sino son los estados modernos totalmente los que van a desarrollar esto y que van a transmitir estas necesidades y que si bien no van a prohibir como tal un estilo arquitectónico, pero sí van a promover en gran medida los que promuevan en este caso las necesidades en mayor medida con la rapidez y la eficiencia necesaria para cubrir estos espacios y obviamente el funcionalismo y el racionalismo van a ser como la pauta de esta condición. Bien, y hay un desarrollo y una planificación urbana mucho más digamos como disciplina que se va a desarrollar hacia el siglo XX y que no solo va a tomar en cuenta a una ciudad que va creciendo de manera aleatoria, sino que ya va a haber una planeación o por lo menos se intenta dar esta idea de una proyección de la propia ciudad y se empieza a generar conjuntos arquitectónicos a gran escala, desarrollándose dentro de un tejido urbano en miras o en aras de que se vuelva algo totalmente integrado, aunque esto va a ser utópico para la modernidad, nunca alcanza este objetivo ya que bueno, es muy complicado con el desarrollo de las propias ideas y de la arquitectura misma y más allá de las estructuras del Estado que también son cambiantes en sus formas de pensamiento e ideas. Bien, en esta condición la relación de arquitectura y Estado es cuando empieza a tomar un gran auge porque también empiezan a surgir estados totalitarios, donde hay una necesidad de representación ideológica bastante fuerte, principalmente en el siglo XX y que van a llevar de la mano a la arquitectura como una bandera específica para transmitir ciertas condiciones de poder, pero que finalmente esta relación arquitectura y Estado es difícil de entenderse si no es a partir de cómo es que el propio Estado entiende las formas de poder y cómo se transmiten de manera formal. Finalmente referimos pocos conceptos a esa condición, el monumentalismo que podría darse en algún momento, todo lo que tiene que ver con la arquitectura clásica, retomarla y traerla porque son símbolos de grandeza, etc. Les va a costar mucho trabajo y al final van a ser representativos y todos caen en la misma condición, los autores por lo menos en esta revisión que realizo, recaen en lo mismo. Finalmente lo moderno ejemplificaba muy bien esa condición de poder, al igual que lo clásico, no había ninguna diferencia. Finalmente lo moderno se impuso por sí solo, pero el Estado fue un gran promotor de ello y por ello que otros estilos arquitectónicos no tuvieron gran auge por esta condición. Bien, si la arquitectura la relacionamos con el Estado, si el Estado es una forma ideológica, formas de pensamiento transmitidas esencialmente en la organización social, en una serie de necesidades, en una estructura de leyes, de política, de cómo se conduce en este sentido la sociedad, la arquitectura cómo toma eso. Si bien no hay por lo menos ningún tratado que nos especifique cómo es que el Estado define la arquitectura, porque no existe como tal, a lo mucho podríamos hablar de los reglamentos de construcciones que de alguna manera en algunos momentos se definieron y marcaban la pauta de cómo debía de dirigirse un arquitecto. En el caso de Michoacán, hacia los años 40, bueno, decían hasta qué proporción debían tener las ventanas. Ahí eso condiciona, esa es una teoría bastante fuerte de que se debe de conservar ciertos tipos o ciertos rasgos de la arquitectura. Pero de ahí en fuera no hay elementos directos, sino más bien apoyos hacia ciertas condiciones esencialmente tecnológicas y económicas para poder incentivar esta idea. Y si bien va a haber el nacimiento de los nacionalismos ya modernos de los Estados y en otros el federalismo como tal, que sí van a impregnar de una identidad muy específica a la arquitectura. ¿Qué es lo que se permite como nuevas formas arquitectónicas y qué no se va a permitir en ese sentido en la idea de hacer esta nueva arquitectura? Iniciamos, divido estos o por lo menos las investigaciones que se han realizado en dos partes. Una tiene que ver con la modernidad como modelo. La modernidad fue muy importante y es todavía muy importante para nosotros, porque si bien es el modelo en que todavía basamos muchas de las condiciones de diseño, nuestros precedentes más inmediatos y fundamentados están ubicados en la modernidad y en esta idea se generó y se instauró como un modelo a seguir y el Estado lo adopta en esta idea o en este constructo de lo que significa el concepto de modernidad. Y obviamente la arquitectura más representativa y relacionada con el Estado va a ser de estos gobiernos dictatoriales totalitarios que intentan y son los que acogen en mayor medida la arquitectura. Van a surgir por lo menos ya hacia la década de los 60, digamos los primeros textos más fuertes sobre esto, sobre la arquitectura nazi que va a ser, o más bien del nacionalsocialismo, cómo es que un gobierno con este sistema o esta organización de Estado va a generar arquitectura y se reconoce una arquitectura de gran importancia del poder, pero al final solamente hay dos conceptos fundamentales en la arquitectura alemana nazi, funcionalismo y racionalismo, no hay otra, salvo en algunos casos en la arquitectura del Tercer Reich, va a ser el neoclásico como otra vez la fuente arquitectónica, no hay elementos de esta relación de Estado o bueno por lo menos arquitectura de elementos o ideas nuevas conceptualmente en los formalismos arquitectónicos, va a seguir generándose la misma arquitectura moderna a través de la disposición que finalmente ya no es de una idea, sino de políticos en esencia que están en el poder que permiten o niegan el paso de esto. Hay algo muy importante y también sucede en Rusia con Stalin, que la arquitectura finalmente es un vehículo que permite el cobijo o por lo menos crear nuevos espacios necesarios para la sociedad y eso va a ser muy importante, por eso la modernidad va a permitir que se generen los espacios para equipamientos urbanos necesarios, esencialmente de educación y salud, entre otros más, y que eso es como llegar o tener una presencia estadista en todo el territorio, pero también va a promover la modernidad, la producción por lo menos a bajo costo o un costo menos importante que se generó en la época del neoclásico, en la construcción de espacios arquitectónicos y eso es lo que va a dar la pauta para permitir y construir también vivienda masiva, en este caso poder llegar con arquitectura y obviamente moderna con estos parámetros racionalistas y funcionalistas para integrarse a un progreso permanente, continuo, que para la modernidad nunca va a acabar, es algo repetitivo en esta idea y como es que por lo menos Bárbara Millerlein va a referir esta idea de que al final no hubo una arquitectura nacional socialista, la arquitectura alemana fue la misma que la de Rusia, fue la misma que la de México, fue la misma que Estados Unidos, pero si hay esa vuelta de hoja que le da cada estado a la arquitectura de cómo la concibe y aquí ya entran factores muy importantes, lo social de la arquitectura, aquí lo social para la arquitectura estadounidense o la mexicana o inclusive para la alemana va a tener diferencias sustantivas, aunque el espacio sea el mismo, conceptualmente hablando, para el estado va a significar diferencias, para los alemanes significará una integración como tal, para los estadounidenses implicará un federalismo que tiene que estar presente en todo su estado, recordemos que está constituido por una diversidad de estados independientes que finalmente tienen que estar unidos, ese es su gran problema que ha tenido, por lo menos o ya ha superado, pero por lo menos al siglo XX tenía que reafirmar esa idea de un estado federal y bueno, hacia la arquitectura mexicana, la modernidad traducida hacia el estado era la referencia de brincar, esa idea de lo que existía antes de la revolución y lo posterior con una idea de progreso permanente. Bien, después aquí está el texto fundamental de la arquitectura federal que inicia desde prácticamente con Jefferson y la construcción de ese federalismo que él va a generar, principalmente la Casa Blanca, el Capitolio, etcétera, y va a haber una traducción muy específica que no es un nacionalismo sino es la unión a través del federalismo lo que le va a dar constitución a la arquitectura, pero ¿cómo va a empezar? Va a empezar a través del neoclásico, no tienen otro referente y no quieren tomar por lo menos en un inicio la arquitectura moderna como su bandera, porque no representa estas ideas de libertad que ellos necesitaban, pero que sí la referían la arquitectura clásica, en este caso esencialmente entre la Gregui y Romana, que eso es lo que Jefferson siempre plasmaba, igual el color blanco era representativo de esa pureza que ellos buscaban. Y después, digamos como ejemplo, está la arquitectura colombiana, que es muy similar por lo menos para los países sudamericanos, esencialmente Argentina, Brasil, Colombia no tanto, porque realmente hubo un periodo muy corto de militar, pero los otros países lo tuvieron, que en este caso, ¿cómo es que una arquitectura tomada, Colombia toma referencias esencialmente de la arquitectura estadounidense? Y encontramos una pureza prácticamente, si revisamos toda Latinoamérica, la pureza del movimiento moderno muy referenciada o con similitudes a la estadounidense, la vamos a encontrar en Colombia, son edificios muy similares, vamos a encontrar un Miss Van der Rohe prácticamente igualito, ahí en Colombia, ¿cómo es que se construye un republicanismo a través de un federalismo, de una arquitectura tomada de ejemplo, a través de los políticos que están influenciados, esencialmente por la arquitectura de Le Corbusier, que es la que fundamentalmente les va a llegar a Colombia, y no solo a la arquitectura, sino a la planeación, la planeación de Le Corbusier y la planeación de Abinir y Cerd, que va a influenciar prácticamente toda Sudamérica, México no, porque no tiene, por lo menos no deja que ya en el periodo moderno, los extranjeros, salvo los exiliados, puedan tener acceso a proyectar arquitectura, durante mucho tiempo, los extranjeros no proyectaron en México, ya por lo menos si eran extranjeros, en el caso de la mayoría de los españoles, pues ya eran prácticamente ciudadanos mexicanos, a ellos sí se les permitió proyectar, si hubo una restricción del extranjero, o por lo menos de traer ideas del extranjero, que no pasaran por un filtro, donde hubiera una traducción de identidad, pero en este caso ya nacionalista, y fundamentalmente se estaba dando con el muralismo, que se tuvo que fusionar la arquitectura y promoverse de esa manera. también habrá después, ya pasando digamos estos periodos modernos, esencialmente ya hacia la posmodernidad, van a entrar esencialmente en Francia, François Mitterrand, que sí va a ser un trabajo, va a ser de los últimos presidentes, por lo menos a nivel mundial, que va a tener un trabajo muy fuerte sobre la arquitectura, Asia como representación del Estado. François Mitterrand va a hacer todo esto que se llama los grandes trabajos, que en esencia era toda la cultura francesa inmersa en un nacionalismo prácticamente moderno, donde estuvieran bajo la misma pauta y en este día todavía con la misma idea de progreso. Y se van a hacer muchas arquitecturas en una especie de posmodernismo, que François Mitterrand va a seguir generando como una identidad cultural en la propia Francia. Y se genera esencialmente lo que conocemos ahora la Biblioteca Nacional de Francia, que es como el representativo, el edificio representativo de París en este periodo de Mitterrand, que finalmente Mitterrand nunca dio la pauta de cómo se había de construir el edificio, pero siempre estuvo al lado de Perrault para estar seguros de que siempre existiese un significado de cada cosa de lo que se iba a proyectar. Finalmente tenía que representar esa cultura, por lo menos de la francesa, de esa tradición que tenían y por el otro, cómo es que la propia arquitectura tenía que tener valores contemporáneos para esa época. Pero en esta idea de lo moderno, cómo es que todavía nos influye hasta la década de los 90 y es muy importante establecerlo, de que la propia arquitectura se relaciona directamente con la modernidad, a pesar de que estamos en los 90. Cómo hay esos extractos o el Estado mismo quiere seguir manteniendo porque hay una relación bastante estrecha y de un poco de control de lo que implica el diseñar, por lo menos, ciertos espacios. Y va a ser muy difícil apartarse para los arquitectos de esa condición porque el Estado está marcando esa pauta. Recordemos que en México todavía hace la década de los 90 la introducción de nuevos arquitectos, por lo menos jóvenes, apenas va empezando. No hay todavía una carrera muy fuerte de esos nuevos arquitectos, por lo menos que le estén trabajando al Estado. Todavía sigue Sabludowsky, Teodoro González de León con estos preceptos modernos, reflejándolos en la arquitectura pública esencialmente y más en el equipamiento urbano, que es donde nosotros tenemos el acceso total o por lo menos la sociedad tiene el uso o el control de estos espacios, si no el control, por lo menos el uso masivo de ellos. Y bueno, dos textos importantes sobre esta condición, como es que la modernidad de un periodo dado, específico o lo que llamamos la segunda modernidad, bueno el de López Rangel, la primera modernidad y el de Enrique de Andes ya estamos hablando de una segunda modernidad arquitectónica, hay esa influencia conceptual de lo que implica la relación Estado-Arquitectura, que finalmente no es… vuelve a pasar lo mismo que con Alemania, la única referencia de identidad es agregarle el muralismo, pero ahí en fuera es la misma condición de los conceptos y preceptos modernos, que viene generándose con la misma arquitectura, no hay referencias específicas de generar algo diferente, salvo lo tipológico o en este caso México que sí se distingue bastante de los demás, lo masivo, los equipamientos urbanos a gran escala, que en general en los países europeos las escuelas no eran mayores a 800, 600 alumnos, ya que en México teníamos el Centro Escolar Revolución, que tiene una capacidad aproximada de 2.000 alumnos, entre otras muchas escuelas, y bueno los conjuntos habitacionales también, tienden a ser mucho más masivos en esta expresión monumental del Estado, que ahí es donde sí se expresa muy bien qué tanto el Estado puede extenderse a través de la arquitectura, y qué tanto puede ser importante, en la década de los 70 se construye el Rosario, y hasta ese momento era la unidad habitacional más grande de Latinoamérica, y de la mayor parte del mundo, y eso tenía un fin muy específico, no era dotar en primera instancia a más habitantes de habitación, sino de tener ese estatus, de contener un complejo habitacional de esa magnitud, ese era el primer punto de identidad que se buscaba por lo menos hacia la década de los 70. Y bueno, posteriormente ya empieza la crítica como reflexión, se empieza a retomar esta idea de crítica que es fundamental, y que se empieza a dejar un poco detrás la modernidad, ya no es tan importante, y si lo es, hay que cambiarla. Digamos que la modernidad, por lo menos teóricamente hablando, ya en esa idea de la entrada de la postmodernidad, entra en juego mucho después. Los textos por lo menos en la relación de arquitectura y Estado, cómo se empiezan a radicalizar, y estos dos textos, por lo menos el de Otto Eichert, que es el mundo como proyecto, que finalmente el mundo se reconoce que siempre está como un proyecto, siempre nosotros estamos proyectando, no desde el punto de vista de diseño, sino siempre está una idea de cómo tiene que ser ese mundo, y aquí se expone de manera muy específica cómo el Estado proyecta y siempre está en ese permanente proyecto de estar definiendo la ciudad y la propia arquitectura. Y bueno, Montaner con esta idea de la relación de arquitectura y política, introduce un concepto muy importante, que estaría relacionado con ya el diseño participativo, la arquitectura social, ya nuevos planteamientos que están surgiendo, independientes muchos de ellos, inclusive al Estado, como posturas ya radicales de la propia organización civil. Los últimos dos textos, por un lado, cómo es que una arquitectura, cómo es que la arquitectura ya no es el vehículo para representar, o por lo menos sacarnos del hoyo económico, España es el ejemplo, y cómo es que un Estado todavía, por lo menos que intenta tener ideas modernas, produce arquitectura de gran escala onírica, representativa, y que eso le cuesta mucho al país en otros rubros. Y por otro lado, la arquitectura del poder, cómo es que siempre hay una intención, hasta en el mismo, hasta en el… por lo menos de los gobernantes, de establecer un sello o una huella, de su estadía, no en obras sociales, sino en obra pública, en este caso, espacios arquitectónicos. No importa cómo estén representados ya actualmente, si coinciden o no con una línea de diseño en especial, sino que ese espacio sea algo que nadie lo esperaba, y que de repente esté presente, y que se sienta, o por lo menos tenga una presencia importante en el país, o la ciudad, o las ciudades más importantes. Y es algo ya muy consecuente de esta arquitectura, que ya se vuelven, en muchos casos, caprichos del propio poder, de representación arquitectónica, pero casi siempre son sociales, por lo menos en países que tienen tendencias democráticas, o federalistas, siempre son equipamientos urbanos directos y sociales. Y bueno, algunos ejemplos de esta idea de cómo se genera en México, está, por lo menos en la primera parte de los 70, es una modernidad, y después ya una arquitectura contemporánea, que finalmente siempre intenta ser denotada, a partir de lo que los arquitectos consideran importante, dentro de la cultura del sitio. Y bueno, en conclusión podría decir que no hay, o por lo menos las investigaciones, no hay una relación estrecha de arquitectura y estado, de manera conceptual, hay una relación muy estrecha, en cómo el estado determina la arquitectura, ¿sí? Como dice Teodoro, el estado no prohíbe, pero sí suprime, al tener cierta tendencia, va a estar suprimiendo ciertas posibilidades arquitectónicas, y en este caso, siempre va a haber una especie de homogeneidad en esta arquitectura pública, o por lo menos la del estado, va a estar referida a ello. Y no hay, por lo menos, referencias del diseño, por lo menos en el proceso proyectual, que definan una arquitectura que políticamente sea construida de esa manera, o sea diseñada políticamente, sino todo por lo contrario, es permitida o prohibida, en algunos casos, a través de el poder mismo, y es como la conveniencia de esa arquitectura, va a ser aceptada o rechazada, en esos términos, por los mismos arquitectos, que trabajan en esta circunstancia. Muy bien, gracias. 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 Gracias.